Este es el peor de los compradores ¿No me voy a andar pagando sin antes probarlo bien? En el Monster Show de la Mejor Vamos a marcar una florería Ahí está ya sonando el número de una florería Para esto yo soy un poquito delicado Buenas tardes Buenas tardes señorita, ¿cómo está? Hablo a un cliente ¿Esa es la florería? Sí, es la florería Ah, muy bien señorita, mire Ya me han atendido varias veces Me ha atendido el señor Jorge Ah, ok Pero este Pues queremos hablar para solicitar un pedido Porque pues mañana cumpleaños mi novio Ah, ok Bueno, permítame un segundo para pasarle a la chica Y le tome el dato ¿Perdóname? Déjeme, le paso a la chica para que le tome el dato ¿Usted no es la que atiende? No Ah, ok, ¿usted es la dueña? No, no, soy otra compañera de aquí de trabajo Ah, ok ¿Y por qué no quiere atenderme usted? Porque, no, porque es que como yo soy de otra área Ah, ok Y no es que esté usted huevona Sino que simplemente me va a atender otra persona, ¿verdad? Bueno, pues por favor Porque yo soy un cliente muy, pero muy caro, ¿eh? O sea, yo tengo mucho dinero Pásenme a la chica, por favor Pero rápido Sí, hasta luego Sí, pero rápido, muévete Ay, estas gatas De ahora Ay, los pondonas A tus órdenes ¿Mandé? A tus órdenes Ah, ok ¿Quién habla? Elizabeth Hola, Elizabeth Este, ¿te puedo decir Betty? No Es que Es que tengo una sirvienta La que se llama Elizabeth Le digo Betty Ah, ok, no Y tu puesto, pues más o menos es como ese Oye, bueno Este Mira, nada más quisiera Este, pedirte, por favor Un arreglo Grande Y caro Lo más caro que se pueda ¿Qué me puedes ofrecer? Eh Contesta, muchachita Sí Chécala ya ¿En cuánto más o menos estamos hablando? No, pues tú dime el precio Y yo te lo hago a tu presupuesto Pues de unos 10, 12 mil pesos más o menos O sea ¿Unos 12 mil pesos? 10, 12 mil Entre 10 y 12 mil pesos Es el presupuesto que traigo No, pues si quieres te mando la florería completa Ah, o sea, chistosita la sirvientita Ajá Ándale, muy bien Oye, este ¿No te he enseñado que debes de respetar a la gente que tenemos dinero? Sí Tú eres una persona que está muriendo de hambre Entonces Te hablo para alimentar Si quieres te doy una propinita Porque me atiendas Ja Grosera Has de tener todas las patas llenas de polvorones y los calzones así todos flameados Ajá Te hablo Contesta Te ríes A ver, espérame Mira, niña Yo puedo hacer que te corran de ahí, ¿eh? Sí Bueno Sí, Jorge Sí, él habla Ay, gracias a Dios, Jorjito del amor Tan precioso y tan chulo Oye, que no canten contestando estas sirvientas Mira nada más Sí ¿Quién habla? Puras chavitas de esas que salen con chavitos como Duracell y así Pues tú de que se creas de la Alameda Sí, por favor, esas chavitas Lo barato puede salirte caro, ¿eh? ¿Quién habla? Bueno, oye, Jorge Es que te iba a mandar un ramo de flores, pero estas huerquitas ya descubrieron todo Pero, pues, si yo vendo flores ¿Sabes quién soy yo, verdad? No, no sé quién eres Es el que se viste de colegiala, ¿eh? Con las calcetas y todo ¿Cómo ves? Es una broma de ahí de la... De no sé dónde, es una broma De la mejor FM, dices tú Ja, ja, ya sabí Es que, ah, que Julio Montes y eso, ¿sí? Sí Ah, pues sí soy yo, perro Ya te estabas así como que medio calentando, ¿verdad? Ya me querías así como que ligar, ¿verdad, Jorge? Sí, ya me estás asustado Cinco minutos más Y hago que me mandes un ramo de flores a la mejor perro Ja, 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 ja Che, le ganas, compadre ¿Cuál es el número de tu florería? El número telefónico Para que la gente te contrate Uy, ya se fueron Bueno, ni modo que coma caca Ja, ja, ja Vámonos con lo que sigue, mi querido Artur ¡El mejor operador del mundo! ¡Ea!